Música Se cumplió primer simposio internacional de mujeres, el recinto contó con la participación de personalidades internacionales destacadas en el trabajo hacia la recuperación de la memoria histórica y la construcción de paz. Muy buenos resultados para Barranca Bermeja, para las mujeres, para la región de Magdalena Medio, pues hablar de la paz, hablar de la memoria es un tema que está en el momento en el país, es un tema al cual las mujeres podemos aportarle muchísimo, hemos venido diciendo que la paz sin las mujeres está incompleta, entonces pues es un aporte también a la región en esa construcción de paz que se está realizando en este momento. Piedad Córdoba, ex senadora de la República, habló sobre las garantías para la participación política, el derecho de oposición y democracia visto desde las mujeres. Como mujeres hemos estado remendando el tejido social, como mujeres hemos estado construyendo paz en los diferentes espacios donde estamos y hoy pues tenemos también mucho que opinar, decir, conversar en este asunto, entonces realmente muy muy contentas con el evento, hay una presencia desde el nivel nacional, pues tenemos la presencia internacional también, desde lo local, regional, entonces desde funcionarios, organizaciones sociales, administraciones municipales, entonces de verdad que es muy importante y muy positivo porque es entre todas y todos construyendo la paz. A su vez la participación de Guatemala se dio a través de Dorotea Gómez, exponente que relató sus experiencias en procesos de transición y construcción de paz.